Acabamos que estamos grabando a hacer un video de música Gracias por ver el video 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 Si usted quiere un modo de conducción más sencillo, más confort Ella le va a desactivar por lo menos dos a tres cilindros en cualquier momento O sea, usted puede desactivar los cilindros del motor y... Lo hace automáticamente 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 Digamos que lo único que lo regula es el acelerador Ella con el simple hecho de ustedes fogar al limusina 100% Ya activa todos sus cilindros y le da 100% de fuerza Pero o sea, ¿usted lo programa o sola? No, es absolutamente independiente Sí, señor ¡Chimba! Bueno, Luis, ahora hablemos un poquito Porque esto no... Si quieren nada con aquí, muchachos Esta vaina parece un bus ¿Sí o no? O sea, para manejar esto ¿Hay que hacer curso de bus o qué? No, resulta que nosotros mismos hacemos nuestras propias inducciones Resulta que la gente nos dice Es como manejar un camión Yo le digo, le aseguro que no es así Ya que la distancia entre eje y eje es supremamente larga O sea, es diferente Es manejar una limusina, para contar O sea, no existe nada igual No, nada, absolutamente nada Bueno, ¿y las otras limusinas tienen la misma distancia entre las llantas? No Resulta que esta limusina de por sí es la más larga del mundo Como tal, es la más larga ¿Por qué? Porque es que la distancia entre eje y eje Son alrededor de 12.8 Y haciendo un recordero O una cuenta sola Tiene 14 metros O sea, eso mide 14 metros O sea, que para parquear grave Sí, para parquear es un tema ya muy complejo Pero le digo que usted la parqueó acá perfecta O sea, se hace mal, le tiene un tiro Sí La verdad, ya vamos a mirar qué compone la limusina Y qué tecnología tiene para manejarla Pero realmente admirable Muchas gracias El comportamiento Veríamos refantoches Refantoches, te lo imaginas nosotros En la limusina De verdad, que me parece genial La Silverado Es un carro grande ¿Qué modelo es? Este es un modelo 2020 Hicimos la... Ella llegó el año pasado en noviembre O sea, que es una limusina Y bueno, y aparte que es la primer limusina Que es cero kilómetros en el país Cero kilómetros Cero kilómetros Vamos a hablar de modificaciones ¿Eso era una camioneta? ¿Cómo y qué le hicieron? Bueno, esto es una Chevrolet Silverado 2020 Es la versión LT Esta limusina Bueno, esta camioneta La modificación que se hace Es cortarla por la mitad Y alargar todo el sistema Que tiene Venga, venga, venga Venga, venga Por acá O sea, ustedes cogieron ¿Y machetearon esta vena por acá? Sí, exactamente Exactamente Se hizo el corte de la camioneta como tal Y mandamos a alargar Y mandamos a alargar todo el sistema Y una limusina muy confortable Y una limusina muy confortable a la hora de manejar Haciendo Haciendo énfasis de que las llantas es supremamente maniobrable Digámoslo así ¿La dirección es súper suave? Es súper suave ¿Frenos? Frenos son demasiado potentes Frenos de discos en las cuatro llantas Cuatro pistones Que es algo ya demasiado potente ¿Al ser tan larga ¿No pasa que pase una montañita y quede así? Ese es el inconveniente que ha tenido la limusina Independientemente de cuál sea ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros mandamos a subir la limusina como tal Subimos la suspensión 6 centímetros Y ya la limusina ya eso es pericia del conductor ¿Por qué? Porque si hay Exactamente Digamos que nosotros Los conductores están capacitados Para superar ese tipo de policías acostados De reductores O desniveles que hay en la calle ¿Por qué? Porque cuando nosotros Van 10, 15, 20 personas dentro de la limusina Obviamente el peso ya Ya agacha bastante la limusina Capacidad a lo de transporte público Capacidad del vehículo Colabóreme que todavía hay espacio De hecho para atrás Dijo que hay espacio ¿Cuánto les han metido? Lo máximo que siga Bueno, a cualquiera de las limusinas que tienen Bueno, esta limusina tiene capacidad Para 20 personas en el interior Y 5 personas en el platón En el yate, perro En el yate Esa vaina ya Es increíble Es una zona VIP Es bastante Bastante confortable Como aquí lo Bueno, listo Entonces, hablemos O sea, todo lo inventado Venga, venga para acá Que sonidos yo sé O sea, todo lo inventado Es desde acá Todo esta parte Todo esto Oiga, esta puerta A los Lamborghini Está la locura O sea, hasta acá Hasta acá, exactamente O sea, donde se mete la gente Es como lo que se armó Es una modificación bastante compleja Porque el tema del chasis Hay que reforzar chasis Hay que reforzar estructura Hay que reforzar marcos Todo, absolutamente todo Se hay que reforzar Porque es un chasis que viene Viene diseñado solamente para Para el estilo de la camioneta como tal Que es una pick-up Pero ya cuando se convierte en limusina Hay que reforzar toda la estructura Y el chasis viene siendo el mismo Pero alargado Venga, les vamos a algo interesante Que tiene eso Y es la puerta del platón Míralo Míralo Ándale Bueno, este ¿Qué tiene la puerta del platón? Este es otro plus Que tiene la limusina Es que ya caminamos 12 metros Desde allá, ¿no? Tiene copitas Vea esa vaina tangomela Este es para el asado O sea, se puede armar la parra Va en parrao Pin, pin, pin Parquea en frente de la casa Y a beber en frente de la casa Sí, estos son para los asados Cuando Erickson nos invite Entonces llevamos Uff Llevamos el barbecue también Oiga, pero la llevan gratis Una VIP Que tiene una zona Que tiene bar Que tiene sus copas Que tiene su hielera Tiene todo pues Para que el cliente O la persona Que esté disfrutando El servicio Sea al 100% Que lo disfrute Ok, listo Bueno, vamos para adentro Señores No, yo me siento demasiado Estrellita, verdad O sea, ni J Balvin, papá Bueno, ya subimos el whisky ¿Ya subimos el whisky? Hijo de mal Listo Oiga, esto está muy bacano Sigan muchachos Sigan, también pueden Seguir acá la limusina Vamos a hablar un poco De que esto tiene Un techo El berraco Bueno, este techo Este techo es un techo corredizo Tiene alrededor de 2 metros Eso garantiza que alrededor De unas 10, 13 personas Están aquí de pie Está disfrutando Está en su tema De ir vacilándose Con la gente del exterior La música Todo es absolutamente Es una chimbolita Que veníamos Es espectacular Y es bacano Es seguro No se agarra acá Y si se mueve el carro Ya Si Es bastante confortable Muy bacano Es así Y pues el vietigo Si un día bien bacano Pasa uno muy chévere Bueno, venga Es un tema muy bacano Vamos a mirar acá En la parte de abajo Bueno Háblenos de que tiene esto Acá dentro Bueno Esta limusina Está equipada Con un televisor De 52 pulgadas El cual tiene Wifi O sea, uno no puede ver El conductor Como en las películas No Es completamente independiente De esta limusina Eso es una Un plus que Tiene su Es muy independiente A la parte de la cabina Del conductor Ustedes aquí van En completa Privacidad Sí, privacidad No, usted me dijo Que tenía una camarita Ahí mágica Bueno, sí Esa cámara Nosotros la tenemos Por seguridad Ya que nosotros Tenemos que velar Pues primero Que todos nuestros pasajeros Vayan Juiciosos Y vayan Bueno, pero si Si han hecho Cochinadas Si a la gente Es cochina Ay, sí No, no quiere decir Digamos que los conductores No tenemos memoria En ese sentido No tenemos memoria Pero es que Pues que Incita, incita Incita O sea, es que solo Esta vaina acá O sea, qué locura No, pues digamos Que si hay harta gente Pues esa es la recocha Y pues sí Sí, claro Es un ambiente familiar Es un ambiente Es un ambiente para salir De parche Con los amigos Venga, yo le hago una pregunta Que sí tengo una duda En Colombia O la cultura Por lo menos Que hay acá Es que La limusina Es para las fiestas Para Para la farra La quinceañera Si lo llaman Empresarios Como de verdad Lo usan en Estados Unidos Que es Que recójame En la oficina Y yo Y me ataló Exactamente Pues digamos que Lima Colombia Es una empresa Especializada En transporte De lujo Nos ha tocado Hacer servicios Desde quince años Desde tres años De matrimonios Despedidas Hemos hecho cualquier tipo De servicio Pero lo que dice Erikson es verdad Nos han llamado Empresarios Para decirme Venga, recójame Que tengo una reunión En las ciento setenta Listo, sí señor Todo muy elegante Todo muy Muy fuera de lo cotidiano Digamos lo que es así Pero sí Si hay gente Que nos alquila La limusina Es hora para hacer Un trayecto Yo la alquilaría Sí No, una grabación Vamos todos Sí Vamos Listo, sigamos Venga, pero el combito Viene con traguito O no Sí, claro Si nosotros tenemos Ofrecemos champán Y para menores de edad Nosotros ofrecemos Champi Que es una bebida Pues para niños Pero también tenemos Whisky Tenemos aguardientico Tenemos hielera Tenemos todo No, pero está muy chévere El sonido Oiga, algo que he mostrado Así que le Levántense muchachos Ahí Es que esta vaina Tiene dos parlantes Así Yo pensé que eran Eran luces Pero no ¿Esa vaina qué es? Sí, estos son parlantes Subacuáticos Estos son los parlantes Que utilizan Para las Para los yates Exactamente Son Esto garantiza Que el ruido Siempre va a ser Imponente Donde quiera que vaya Porque Las limusinas Tenían un problema Y se quedaba encerrado El sonido Era en la parte De la cabina De los pasajeros Usted saca la cabeza Usted saca aquí Y ya Eso tiene su reggaetón Su perreo de todo Pero lo tiene siempre ¿De su perreo jabón? Sí, de una De una Eso es un ruido Supremamente bueno Va a regomelo Venga, yo creo que vayamos A la parte de atrás Esa vaina yo pensé Que era un jacuzzi Como en los yates Sí, es verdad Es verdad La gente pregunta mucho Eso ¿Es un jacuzzi? No, no señor Bueno Todos vamos A la parte de atrás Vamos a echar platón Vamos a echar VIP Siga, siga Siga patrón Acá tenemos las cosas No miren Bueno, listo Estamos demasiado comero Oiga, acá está bacanísimo Pasar una reunión Doctor Está re caliente el cuero Y me acabo de quemar el trasero Pero no me importa Ya somos Pero elegantes Siempre elegantes Pero no se llamo el culo Perdón El trasero elegante Bueno papá ¿Cuánto cuesta el alquiler De una vaina de estas? Bueno, esta tiene un costo De 9,90 la hora 990 mil pesos colombianos Pero entonces Eso no es una hora Sí, eso no es una hora Se alquilan por horas Pero obviamente Nosotros pensamos En la economía de la gente Y nosotros siempre Hacemos planes O vendemos tiempo adicional Mucho más barato Digamos que esa parte Ya es con la asesora Bueno, ahí si ya se contactan Exactamente Y quieren contactarlos En la descripción del video Están todos los contactos de ellos Y pues ya hablen con ellos Venga hermano Velocidad máxima de esta máquina Esta en carretera Ha sacado 150 ¿150? Sí, contando de que ¿Pero con gente? No, sin gente Sin gente Cuando vamos en servicio No, resulta que es una Una suspensión muy estable Demasiado estable Hemos cogido carreteras Ya gracias a Dios Por bastantes partes de Colombia Lo que es Cali, Bucaramanga Toda esa zona Y es muy, muy cómoda Es muy cómoda Estar en servicio Y aquí Aquí con una Así sea con una gaseosa O punta de agua Pero uno va muy contento Aquí atrás Y es algo muy segura Porque pues tenemos Barras aquí Reforzadas Entonces ustedes Pueden ir Tranquilos Bueno Fabián Vamos a temas de costos Ok Mantenimiento de esta máquina Bueno mantenimientos Estos son mantenimientos preventivos Ya que como son modificaciones Pueden tender a fallar En cualquier momento Digamos que nosotros Somos muy precavidos En ese tema De que Por ejemplo Todo esté En su orden Que sus cambios de aceite Todo eso Digamos que Como tal Precios, precios, precios Son relativos Son relativos Porque pues obviamente Es una silverada Representación de Chevrolet Es una marca de Chevrolet Entonces muchos repuestos Son importados Entonces nosotros Tenemos que estar pendientes De que por ejemplo Pastillas ya se nos están acabando Entonces van en el 70% de vida Entonces ya tenemos que estar Pidiendo otro juego Para tener el respaldo ¿Qué es lo que más se gasta del carro? Suspensión Suspensión y frenos Sí Sí, porque pues Es una limusina Que va a máximo 30 kilómetros por hora Entonces obviamente La gente va bailando Sí Sí Sí, pues aquí no ¿Por 20 personas Esto es un bus? Sí Sí, realmente Y cuando ya comienzan A saltar y a embrikar Usted fácilmente En su puesto de conductor Usted ya va bailando Usted ya va raro La música que hay Usted ya va chévere Entonces Es un problema De suspensión Más que todo Y nada Recordar que esto es un vehículo Que tiene Llantas que también Se desgastan mucho Que el tema de líquidos Por ejemplo Aceites Como son máquinas Que duran prendidas Tanto tiempo Son aceites Que se tienen que cambiar Un poco más Más Seguido Más seguido Que se tienen que cambiar El tema de De gasolina Nosotros tanqueamos extra ¿Cuántos kilómetros Por galón? Esta limusina Con toda la tecnología Que tiene Con la modificación Que tiene Está haciendo alrededor De unos 45 50 kilómetros Por galón ¿Qué es? No, pero no consume tanto No Comparación de una Hammer Una Hammer Sí es bastante ¿La Hammer cuánto hace? La Hammer está haciendo 18 20 kilómetros Por galón ¿El Camaro? El Camaro está haciendo No sé Unos 35 40 kilómetros Salgo Bueno listo Ahora los invito señores A que vean Cómo es la cabina De conducción Y el control Que tiene este mano Allá dentro ¿Cuál es la cabina? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pueden pedirle cualquier tipo de música al conductor. Y perreo otra vez ahí, Tim. Uy, póname la anterior que estuvo buenísima. Sí. ¿Y usted pone la música a dónde? ¿Así con la música al radio o qué? No, este es el radio independiente de la camioneta y nosotros tenemos otro radio auxiliar que es para el tema del sistema de la limusina. Digamos que ahí está. Ahí lo prendió. Ahí ya está prendido. Entonces el sistema prende luces del piso, prende luz del bar, prende luz todo. ¿Se puede ir viendo? Sí, claro. Nosotros tenemos una cámara por seguridad. Mira, ahí está la cámara y ahí es lo que está atrás. Entonces usted prende bombillos. Sí, ahí ya tenemos todo. Ahí están estos locos de atrás. Ahí le apagamos la fiesta y le prendemos la fiesta. Ok, ahí están los camarógrafos de atrás. Bien, listo. Entonces, encendido, televisor, luz. El bar y la luz del piso. ¿Y aire acondicionado, dijo usted? Aire acondicionado y tenemos el apoyo de una batería auxiliar. Ah, y el tema de energía, o sea, ¿cuántas baterías tiene esta vaina? Manejamos dos baterías, una independiente para el sistema de la camioneta como tal y otra batería para el sistema de la modificación de la limusina. Ok, ¿y el aire acondicionado lo maneja desde aquí? Sí, señor. Nosotros activamos, activamos ahí, ya está prendido el sistema de aire acondicionado. ¿Está ese cochecito? Y nosotros prendemos acá el sistema, ya que es un ducto compartido, entonces ahí ya podemos graduar. O sea, ya le están saliendo a ellos allá atrás. Exactamente. Ahí graduamos intensidad, graduamos todo y ya pues atrás los pasajeros como tal van a tener aire acondicionado. Pero me acuerdo que esta vaina es grandísima acá adentro. Sí. La dirección es deliciosa. Sí, es una dirección. Deliciosa, mire. Electroassistible. Se le hace así nomás, mire, así y mire las llantas. Y mire lo que le estoy haciendo, solo con la mano. Es espectacular la dirección. Es una dirección electroassistida. Tenemos testigos. Bueno, cabe aclarar que esta limusina, este es el mismo computador, son componentes que se dejan de la camioneta. Obviamente van a marcar testigos como el check engine, como el tracción de control. Bueno, todos esos temas los va a marcar siempre, pero no quiere decir que estén fallando. Resulta que la computadora coge los datos como si estuviera fallando, pero es por el tema de la alargación. Por lo que está larga. Obviamente ABS, todos los sistemas de apoyo que tiene la limusina trabajan perfectamente. Ok. ¿Usted puede llamar atrás? Sí, claro. Llamen a los muchachos a ver qué están haciendo. Me trae a ver qué carasen. Me trae a ver. ¿Y bro? ¡Conteste! Oiga, muévanse. Muévanse de lado a lado. ¡Muévanse! ¡Qué chévere! Esto parece estar... Tiene como se ven de ridículo. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué los estoy mostrando en la cámara? ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Así se ven en las fiestas o qué? Sí, realmente así se ven. ¡Chao! ¡Qué chévere! ¡Adiós! ¡Un wikisito! ¡Un wikisito! Oiga, hermano. De verdad. ¿Qué verra que era? Bueno, ¿y este espejo qué? ¿Para mirarse uno? ¿Por qué? ¿Qué más? Sí, realmente sí es como para ir bien peinado siempre. Muestra en la reversa. La cámara de reversa. Ah, bueno, listo. Esta cámara... ¿Pero, ¿por qué? Freno y reversa. Sí, esta es puro... Americano. Espérate, me pase. No, ahí está. Ahí está. Entonces, la cámara es una cámara qué? Es una cámara de 360 grados. Es completamente... Eso es lo que está pasando en vivo. Miren, yo muevo la dirección y se mueve la colita. Sí, esa es una limosina que tiene... ¿Está llamando? Tiene líneas de guía, se llaman eso. Sí, la cámara realmente es muy exacta y que tiene las líneas de guía. Entonces, hace una aproximación para donde va a... Qué chimba. A ver, la revés. Se llaman por Explorer y era así con esto. Es hasta diferente, ¿no? El sistema de... Sí, y es muy cómodo porque realmente cuando necesitamos fuerza, la ponemos en L y podemos... Tenemos seis cambios en... ¿En línea? En línea, exactamente. Y con eso podemos subir pendientes, bajar pendientes, todo. Bueno, de verdad que los felicito. Sé que hay mucha gente que maneja esto. En esto no hay purga al día de hoy porque eso realmente es como conocimiento de saber qué hay detrás de una limosina. Yo siempre tuve la duda de... Bueno, no se sube o pronto en las fiestas y va mucha gente en la limosina, los chiquitos y todo, pero pues sí se puede usar, ¿verdad? O sea, si yo quiero ser gomelo, por ejemplo, la Lincoln, la limosina clásica que tiene... Es una Lincoln presidencial, es algo muy elegante. Es una limosina elegante, aproximadamente la tendremos aquí en Full Cars para que ustedes vean verdaderamente una limosina. O sea, esto es más de fiesta. Sí, esto realmente es como para el plan parche, como para el plan matrimonio, como para algo de fiesta relacionado con fiesta. Pero si ya hablamos de una Ford Lincoln presidencial, eso ya es un caché muy berraco, o sea, eso ya es otro nivel. Porque eso ya es un tema de limosina, recordando qué es una limosina. Claro, sí, pero no es si yo llego, recójame en tal lado y voy para tal lado. Claro, don Erickson, entonces uno se baja su tapete y ya tiene su limosina. ¿Y le ponen tapetico? Claro, obviamente. O sea, si yo lo pido, ¿me ponen tapetico? Obviamente. ¿Así es lambún? Sí. No sé, Erick, qué chimba. Bueno, listo, hermano. Oigan, gracias. No, a ustedes. Bueno, información de la empresa. Bueno, recuerden que nosotros aparecemos en Instagram como arrobalimocolombia, ahí ustedes nos pueden contactar, también tenemos Facebook, Limocolombia Limitada. Bueno, recordarles que somos pioneros, somos pioneros en el tema de transporte de lujo y nada, denos el placer de tener que atenderlos a todos ustedes. El tema de las limosinas, para mí, yo que trabajo en esto, no hay nada más gratificante de ver a la gente y ver la primera reacción es una risa, es una sonrisa. Es algo que ellos dicen, wow, esto es Colombia, esto es Bogotá, ya hay nivel, hay muchísimo nivel. Claro, es que nada más ahorita que estamos en el parqueadero, aquí les voy a dejar unas tomas, al final del video voy a ver unas tomas de las limosinas que hay. La Lincoln es la clásica, de pronto no es tan lujosa como el Camaro que tiene en limosina, pero es una limosina. Es una limosina 100%. O sea, realmente se la abre y es una silla como las películas, que están así los dos manes, el duro y así tal cual. O sea, bien, y es un servicio chiva. Esto ya de pronto ya es algo más de fiesta. Sí, es algo más de fiesta, es algo más para una ceremonia importante así que se necesite recalcar que es algo muy importante. Venga, de pronto, de puro chisme, así usted que ha manejado, ¿ha existido alguien que alquile la limosina para levantarse una vieja o para irse de farra o algo y no le vaya nadie? Sí. ¿Y que es solo en el carro? Resulta que hemos tenido servicios complicados. Entonces, por ejemplo, que van de aniversario y en pleno servicio se agarran. ¿Y se pelean? Claro, entonces uno como que venga, ¿qué les pongo? ¿Rata inmunda? No, ¿rata inmunda? ¿Cuál les pongo? Entonces, digamos que nosotros tenemos que lidiar con bastantes situaciones que no se manejan en otro lado. No, claro, sí, porque van ahí, de hecho es como si me llevara un bar en la parte de atrás. Ok, cosas curiosas, ¿y otra cosa curiosa que les ha pasado? Otra cosa curiosa es cantidad, es cantidad, por ejemplo, que se reúne la esposa y no la esposa. ¿Se encuentra en la musita? Sí, entonces como que, bueno, y se lo que estaba en otro país. Entonces ya se dan cuenta de muchas cosas, o sea, han sido situaciones bastante... Este más bueno, ¿qué osa me parece? Oiga, verdad, Fabián, gracias. Nos vemos en otra ocasión. Bienvenidos. En otra limusina echamos carreta y nos cuenta de otras situaciones que se han presentado acá. Listo, con mucho gusto. No olviden seguir a Livocolombia y a Full Cards en Instagram, también en Facebook, y acá escribirle, darle el botón de suscribirse. En la campanita marca de YouTube le avise cada vez que subimos un video nuevo en Full Cards. Y adicional, pues nada, ver la lista de reproducción y todo lo que tienen ahí. ¿Listo? Entonces no olviden, esto es Full Cards, todo lo que quieran saber de carros. Y estamos explorando nuevos vehículos, vehículos totalmente modificados para prestar en este caso un servicio de... De calidad. De calidad, de creación y todo el rollo. Y hay otros servicios, pues, así, finos. ¿Listo? Entonces, nos vemos muchachos. Gracias por estar ahí y suerte. Chao. Chao, señores, gracias. Me voy a bajarles a todos ustedes. Así es que se viaja, marica. Es que uno va a ganar en Bogotá, porque hay un también que ya... Nosotros somos trabajadores, no pienso... Mierda, no tengo, ¿tienes dos mil pesos? ¿Tienes dos mil? Yo sí. Ténganme ahí. Espere, espere, calmado. Ténganme ahí, ténanme ahí. Apure, 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 apure. Apure, apure, apure. Ay, marica, lo pague. Apare, 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 apare. Hola, hermano. Gracias. Yo, papá. Pero que se mantiene lo contrató, ¿qué, hombre? Gracias.